Este sábado desde las 9 ve sintonizando que por ahí sale ¿Quién te ve? Como hombre, así se viste un hombre, un buen pantalón, una buena guayabera Esto es lo único que usted puede comer, usted no tiene dientes El tic que viene es de salud y de los cutriñones A mí me aconsejaron que para los nervios hay que tomar un trago Sábado a las 9 y al Guito en ¿Quién te ve? ¡Como pa fea! Ahora sí vamos a ser famosos, ahora sí estamos en la fama